Bueno, en 1984, el 6 de noviembre, yo realmente tenía 11 años y me juré a los Milpa, el comandante ciclón era el jefe y Marcelino Girón, otro de los jefes, fue cuando murió Enrique Smith, que comenzó mi historia como sobreviviente en esa masacre de 1900, que se conoce, la masacre por Enrique Smith, y que realmente, y ahí comenzó mi lucha, posteriormente participé en ataque a Coapa. Muchas fuerzas de tarea, Jorge Salazar I, Jorge Salazar II, Jorge Salazar III, incluso lo del norte o del sur, y que realmente, pues yo estuve con el comandante Richard, incluyendo al comandante Lionel del FDN, ¿verdad? Y sin embargo, pues yo estuve varios, yo participé también en bajar un helicóptero en el cerro de Guaspado, punición del tortuguero. ¿Cómo fue esto de este comandante de la policía, que usted mencionó primero cuando era Milpa? Enrique Smith. Enrique Smith. Bueno, Enrique Smith llegó, pidió una reunión con el comandante ciclón, porque él quería entrar a la fuerza armada de la contrarrevolución, pero antes de retirarse de la policía sandinista y como director de Estelcor, él quería llevar armas, pero ya las armas ya iban sin el cerrojo, y entonces ahí era una traición que había hecho, porque él quería ser súper ministro. Pero la realidad fue que hubo allí una emboscada que lo hizo Enrique Smith en ese año, pero sí realmente acabó siendo hombre de la contrarrevolución, y realmente pues yo tuve que salir corriendo, porque miré que quedaba solo, y eso fue lo que me ha salvado la vida, y por eso digo yo, soy el único sobreviviente de esa emboscada que hizo Enrique Smith, en que él murió, puede, ¿verdad? Pero sí, posteriormente la misma gente de la Pablo V, de la TPU, le puso de granada al vehículo que él caminaba para decir que la contra había quemado todo eso, pero no fue así. ¿Dónde ocurrió eso exactamente? Eso fue en el Corozo, Murición de Camuapa, departamento de Huaco, el 6 de noviembre de 1984, a las 10 y 45 minutos de la mañana. Bueno, estamos teniendo en este momento una comunicación con el candidato del Tumaladalia, y estamos hablando de don José, Pedro José López. Don Pedro José, ¿cómo está la situación ahí en el Tumaladalia? Bueno, aquí, como candidato de AFRE, y mi planta de concejales, estamos trabajando en cara a las elecciones principales del 5 de noviembre. Estamos visitando las casas de un estudio, comunidad por comunidad. ¿Y cuál es la situación ahí de la gente? ¿Cómo está la gente en el Tumaladalia? Bueno, la gente está llamada a votar, porque es la única opción que nos puede sacar. ¿Cómo está el empleo? ¿Cómo está la situación de salud? ¿Ahorita con el invierno? ¿Cuál es el estado ahí de los habitantes del Tumaladalia? Bueno, ahorita, pues, en la situación de desempleo, los habitantes del Tumaladalia, como en todo el país, la gente ha visitado para otros países. Nosotros estamos en un gobierno que está muy sencillo, muy preciso, para cada ciudadano. En cuanto a la salud, en el hospital hay atención, no hay medicamentos para los enfermos. ¿Qué haría usted, entonces, si gana las elecciones? ¿Qué haría usted, entonces, si gana las elecciones? han hecho de la costa atlántica, que nos han hecho del norte, del sur, de todos los departamentos. Ustedes son testigos de eso. A estas alturas también estamos trabajando porque vienen sus sanaciones. Pueden haber, como en cualquier otro partido político, una que otra renuncia o impugnación. Entonces, no vamos a esperar. Ya tenemos un bolsón para hacerle frente a cualquier impugnación o a cualquier subsanación que tengamos que hacer. Ahora, vean, nosotros vamos a trabajar en todos los municipios. Tenemos sí algunos municipios que nosotros consideramos bastante especiales. Tenemos unos candidatos que son candidatos ganadores. Realmente, como es Ginoteca, como es Nandaime, como es Aquino Más, que ya lo mencionamos, Matiare. Tenemos Mazatepe, tenemos Potosí, San Jorge. Que te puedo dar los nombres, pues, de cada uno de nuestros candidatos de esos municipios que te hemos mencionado. Nueva Guinea. Llevamos una joven profesora. Quilalí. O sea, nos ha tocado movernos en cada territorio y escoger a las personas adecuadas. Porque quiero darles un mensaje a los nicaragüenses. No solamente a los simpatizantes del APRE o a los miembros del Partido Alianza por la República. Estas elecciones municipales no son guerras de partidos políticos. No es de medir fuerzas entre partidos políticos. Que yo soy más fuerte que vos. Que tengo más militantes que vos. Esto no es de ideologías tampoco. Aquí las ideologías salen sobrando. Aquí es de persona. Es del municipio. Si usted escoge a la persona adecuada de un municipio, ahí va a llegar el voto. Si la persona es querida, si es querida, si es una persona honesta, entonces ahí va a llegar el voto. En este caso, la casilla se convierte en un vehículo para que esta persona, que va a hacer mucho por ese municipio, llegue a la alcaldía. Entonces, olvidémonos de cuestiones ideológicas, que yo soy rojo, que yo soy negro, o que mi partido es más fuerte. Esto no es partidario. Esto es de personas que quieran hacer algo por su municipio. Eso en principio. Y ha sido la tónica que nosotros hemos venido dando a todos nuestros militantes. Gracias. 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 Gracias.